Sí, hay información importante respecto a un nombramiento que ya dábamos por seguro y que se habría caído de acuerdo a la información que logré conseguir hace algunos momentos. Y dice relación con Marta Madurás, quien iba a asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores y que habría caído su nombre a último minuto por algunas denuncias que había en su pasado como funcionaria diplomática o funcionaria de organismos internacionales, específicamente Naciones Unidas, denuncias vinculadas a ciertos problemas con gente con la que trabajó. Vamos a profundizar, por supuesto, en eso. Información que me llegó hace solo algunos momentos, pero ya se habría confirmado que no va a ser Marta Madurás, sino que sería un hombre y se quedaría en el PPD. Vamos a, por supuesto, a tratar de tener más información al respecto.